Bienvenidos sean todos a esta subcomunidad El Ingeniero RAT. ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué quiero compartir contigo en esta oportunidad? Vamos a ver señores cómo nosotros hacer un procedimiento almacenado en MySQL. Así que ya vamos a empezar a lanzar video de MySQL para que ustedes vayan conociendo a profundidad qué es este maravilloso lenguaje de marcado. O sea, no es un lenguaje de programación sino más bien un lenguaje de consulta. Así que vamos a ver en este video cómo nosotros podemos hacer crear desde cero un procedimiento almacenado, la logística que conlleva crearlo para que ustedes puedan manejarlo de principio a fin. Así que te invito a que si no te has suscrito al canal te suscribas, que active la campanita de notificaciones para que siempre estés enterado de estas novedades cuando yo suba un video. Y regálame un fuerte like para que YouTube siga recomendando estas buenas prácticas a otras personas. Si tienes inquietudes, te dejo dos opciones. Comenta el video que con mucho gusto te voy a responder y en la descripción te voy a dejar el link de WhatsApp para que te unas allí y cualquier inquietud me la dejas por allá. Así que voy a compartir pantalla en este momento para que nosotros podamos ver de qué le estoy hablando. Aquí tengo ya mi escenario de MySQL. Nosotros vamos a aprender bastante señores, vamos a aprender bastante. Ya tengo una lista de reproducción de MySQL. Yo estoy utilizando el IDE WarmBase para que podamos tener este escenario. Entonces ya tengo una lista de reproducción de MySQL. Ve allí para que veas cómo crear una tabla, cómo configurarla, llenarla a través de comandos, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar viendo. Yo tengo dos tablas señores. Suponiendo que yo quisiera crearle un procedimiento almacenado a la tabla cliente, vamos a ver qué tiene la tabla cliente. Select from cliente. Entonces ejecutamos. Si se fijan, cliente tiene estos nombres de usuario. Vamos a hacer un procedimiento almacenado para buscar el campo nombre. Por el campo de nombre vamos a introducir el campo y ahí nos va a elegir el procedimiento. Lo que tenga ese nombre. Entonces esto es lo que tiene esta tabla. Ya esta tabla fue previamente creada con fines de este video tutorial. Así que qué es lo primero que debemos hacer. Miren, lo primero es conectar, poner esta palabra. De delimiter. Usted va a comenzar escribiendo esto. Y le va a poner estas dos barras. Y vamos a ponerle aquí fin dos barras. Lo primero que debemos hacer es, antes de comenzar a crear nuestro procedimiento almacenado, es crearle esta estructura aquí. Aquí yo le estoy diciendo que todo lo que yo voy a ejecutar acá no pasará de ahí. Si aquí tengo algo más, entonces no pasará de ese cuadro. Así que utilizamos entonces, ya después de crear esta palabra reservada, delimiter, vamos a crear, create, vamos a crear, procedura. Y aquí vamos a ponerle un nombre. Si se fijan, aquí yo no tengo, no tengo, pues, nombre. Aquí está en inglés dice story procedure. Aquí es donde deberían crearse los procedimientos almacenados en caso de que yo tuviera alguno. Así que vamos a continuar. Vamos a buscar, vamos a ponerle buscar cliente. Vamos a ponerle cliente. Ahí, cliente. Buscar cliente. Abro mis paréntesis. ¿Qué voy a poner dentro de estos paréntesis? Tenemos que poner dos parámetros. El primero de ellos, vamos a poner, que es el de entrada. Aquí lo estamos enumerando. Son dos parámetros. Entrada, in. Vamos a ponerle letra. Y esto será un char. De 30. Segundo parámetro. Vamos a dividir esto con una coma. Out. Que es salida. Y aquí vamos a ponerle, como vamos a buscar, o vamos a consultar el campo nombre. Si se fijan, este campo. Entonces, yo le voy a poner. Nombre. Para que tengamos como esa coincidencia. Char. Y le vamos a dar un char de 30. Entonces, estos son los tamaños que va a tener mi procedimiento. Mi procedimiento va a recibir un parámetro. Que será una letra. Será una palabra que yo le escriba acá. Y la consulta dentro, pues me va a devolver en este, en esta variable, me va a devolver lo que yo haya querido consultar. Entonces, aquí le voy a poner begin. Bien, esta es la palabra reservada, donde vamos a comenzar a crear nuestra lógica de negocio. Entonces, select, que voy a seleccionar del campo nombre. Si se fijan, de este campo, nombre. Y este nombre, cuando aparezca, tú me lo vas a introducir en esta variable que ya acabamos de crear aquí. Entonces, vamos a ponerle aquí, nombre. ¿De dónde voy a obtener esto? From clientes. De cliente voy a obtener el nombre. Entonces, aquí debo poner un condicional. Where. Esto vamos a decirle que cuando nombre sea igual. Sea igual. ¿A qué sería igual? A la variable que va a bajar desde la función o desde el procedimiento. Entonces, sería letra. Entonces, aquí le ponemos punto y coma. Vamos a ver si se entendió. Vamos a ver si se entendió. Aquí yo estoy declarando el procedimiento. Primero, pusimos delimiter para que solamente se ejecute esta opción que está acá. Aquí faltó algo. Es una into. Hay que ponerle la o. Aquí, él está diciendo. Ya está creado con la palabra reservada. Buscar cliente. Entonces, el procedimiento va a recibir un parámetro de entrada que es lo que yo voy a ponerle para que me busque en la base de datos. Y en donde me va a almacenar lo que yo encuentre. Entonces, con esta palabra reservada comenzamos la secuencia lógica. O vamos a decir, pues, la lógica del negocio. En este caso, vamos a seleccionar nombre y el nombre que yo encuentre me lo va a introducir en esta variable. Que es la que va a salir por acá. ¿De dónde? De cliente. De la tabla cliente. De esta tabla. De esta tabla que está acá. Cuando nombre sea igual a la variable, al nombre que yo introduzca por acá. Entonces, como yo. Si se fijan, aquí no hay nada creado. Entonces, yo voy a proceder a correr. Y vamos aquí a actualizar. Si se fijan, ya el procedimiento está creado. Mirenlo ahí. Ya está creado. Entonces, como yo consumo este procedimiento. Sencillo. Vengo acá. Ya tengo aquí otra pestaña de consulta abierta. Y escribo call y el nombre del procedimiento que le pusimos. Buscar. Ah, mirenlo ahí. Si yo comienzo a escribirlo, pues me saldrían todos los procedimientos que yo quisiese. Entonces, ya tenemos aquí el procedimiento. Pongo punto y coma. Pero, ¿qué ocurre aquí? Como vimos que el procedimiento recibe dos parámetros. Recibe uno de entrada. Y esta es la salida que me va a dar. Entonces, vamos a ver cómo se maneja esto. El de entrada, yo le voy a poner un nombre. Vamos a ponerle. Entre comillas, Rafael. Y este es el nombre de entrada que va a tener el procedimiento. La entrada. Y por dónde me va a sacar el resultado. Me va a sacar el nombre. Ponemos aquí la arroba. Y vamos a ponerle none. Simplemente. Aquí tú puedes poner el nombre que tú desees. Que tú desees. Porque esta es la variable que va a salir de acá. O sea, ya cuando el sale sale, el sale, me selecciona el nombre. Si encuentra ese nombre allá en la tabla. Me lo va a traer en esta variable. Y esta variable estaría pasando aquí. A este segundo parámetro. Y es el que yo voy a ahora a consultar o aprovechar para mostrarlo entonces en pantalla. Entonces, si yo pongo silent, si yo ahora quiero que se muestre en pantalla, yo escribo la arroba y le digo que yo quiero que se muestre. Bueno, yo quiero que tú me presentes el valor. O sea, yo introduzco este nombre. Si existe, entonces a través de este parámetro, yo quiero que tú me lo presentes aquí. Y simplemente ejecutamos, sombreamos y ejecutamos. Aquí vemos que hay un error. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a limpiar. Vamos a ejecutar. Dice que... No existe. Dice que la tabla clientes no existe. Parece que... Perfecto. No existe porque cliente es sin la S. Así que, si se fijan, Yo la arreglé ahí, ¿verdad? Y si yo aquí lo ejecuto de nuevo, para que vean algo, Me va a dar siempre el mismo error. ¿Por qué? Porque ya el procedimiento fue guardado con ese error. ¿Qué yo debo hacer ahora? ¿Qué yo debo hacer ahora? Sencillo. Vamos... Lo voy a hacer aquí mismo, ¿eh? Para no tener que abrir otra pantalla. Vamos a escribir ahora... Vamos a escribir ahora... Drop... Drop... Procedure... ¿Qué procedimiento? Este. Esto es para borrarlo, señores. Porque... Cada vez que hacemos un cambio dentro del procedimiento, nosotros tenemos que eliminarlo. Eliminarlo y volver a crearlo. Entonces, aquí lo voy a eliminar. Fíjense que ya se fue. Ya no está. Este es el comando. Drop... Procedure... Y el nombre del procedimiento para eliminarlo. Entonces, aquí vuelvo de nuevo. Y creo mi procedimiento. Mirenlo ahí. Ya está creado. Lo que hice fue seleccionar. Y crear. Entonces, vengo aquí a mi query. Aquí se supone que ya todo debe estar correcto. Ejecuto. Y mirenlo ahí. Vamos a bajar un poco esto. Mirenlo ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Dice que encontró el nombre Rafael. Lo encontró. Entonces, vamos a ver algo. Yo voy a traer otra pestaña. Porque necesitamos ver si esto funciona. Cliente. From cliente. Yo lo que quiero que vean. Toda la información que tiene. Entonces, vamos a poner. Vamos a darle ahora a Pedro. Yo estoy llamando aquí. La función. Vamos a bajar un poco esto. Si se fijan. Yo estoy llamando a la función. Ahora le voy a dar. Le voy a pasar a Pedro. Para que me diga. Si Pedro existe dentro. Y mirenlo ahí. Ahora, si yo lo paso en minúscula. Vamos a ver. Si es sensible. A todos esos cambios. Perfecto. Ya pueden observar que pasa minúscula, mayúscula. Y como quiera me lo buscan. Ahora, no se vería bien. Que aquí no tenemos el nombre de la tabla. El nombre que debería llevar. ¿Cómo soluciona ese problema? Le pongo AS. Y le pongo el nombre del campo real. Y ahora, si se fijan. Tiene el nombre del campo. Y ya, cualquier consulta que vayamos a hacer. Pues le vamos poniendo. Pues ese AS a cada campo. Para que nos muestre. Realmente el nombre de la tabla. Mirenlo acá. Sería así. Entonces. Ya vimos. Bien detalladito. Bien detalladito. Vimos de principio a fin. Cómo nosotros podemos crear un procedimiento almacenado. Utilizarlo. Paso a paso. Eso me parece que fue una explicación un poquito clara. Si el video se extendió un poco. Bueno. Pero vale la pena. Porque lo que quiero es que aprendan. Aprendan todos los pasos correspondientes. Para que esto se le quede pues a ustedes. Y puedan fluir en estos conocimientos. Yo. Creo que no se me queda nada. Aquí creamos el procedimiento. Todos estos pasos. Aquí nosotros lo llamamos. Esa es la forma de llamarlo. Y abrí pues otra terminal para seleccionar la tabla. Y que ustedes vean lo que tiene la tabla. Entonces creo que aquí no se me queda más nada. Creo que no se me queda nada. Recuerden que los procedimientos. Esto es simplemente. Como si fuera. Una gota de agua en el mar. Aquí usted puede hacer procedimiento almacenado. Como usted desee. Esto es solamente para que ustedes vean la forma. Cómo es que se crean. Y que aprendan a manejarlos. Pero esto no tiene límite señores. Esto no tiene límite. El límite siempre lo pondrá usted. Así que te invito a que te suscribas. Que actives la campanita de notificaciones. Para que este tipo de contenido no te lo pierda cuando yo suba un video. Y regálame un fuerte like. Para que YouTube siga recomendando estas buenas oportunidades a otras personas. Si tienes inquietudes. Tienes dos opciones. En la descripción. Te voy a dejar el link de mi WhatsApp. De mi grupo de WhatsApp. Para que te unas allí. Y estamos más en contacto. Y me puedes comentar. Comenta el video si tienes inquietudes. Que yo siempre estoy atendiéndolas. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Se hará hasta la próxima. Y pendiente a las novedades. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.